Antes que todo, hay que aclarar, que lo más importante no siempre se trata de lo material. Puedes tener todo, y a Dios agradar. Recuerda que no es con tus fuerzas, sino que es Dios quien te lo da. Y hay que salir de esas cuatro paredes, llevar el mensaje de la salvación. Hay que hablarle al necesitado, y darle una palabra de bendición. No podemos estar estancados, ya Cristo viene y con Él no te irás. Hay que estar preparado si no te quieres quedar. Y porque todo proviene de nuestro Dios que está en el cielo. Y desde Monterrey, Nuevo León, Eder, HT. La Biblia nos dice una gran verdad. Ser humilde no es pobre, eso está en el alma y te lo da Jehová. Vivo agradecido, de lo que Él me da. Por eso pregono a la gente que en Cristo no hay necesidad. Y hay que salir de esas cuatro paredes, llevar el mensaje de la salvación. Y hay que hablarle al necesitado, darle una palabra de bendición. No podemos estar estancados, ya Cristo viene y con Él no te irás. Hay que estar preparado si no te quieres quedar. Gracias. 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 Gracias.